La capital de Loreto. Iquitilandia. Iquitilandia. Este, que pesca el dinosaurio. Ah, este es... Ucayali. Ucayali, Ucayali, Ucayali. Muy bien, Ucayali. ¿Capital? ¿Ucalpa? Ucalpa, Ucalpa. Ucalpa. Uc-al-pa. Madre de Dios. ¿Y su capital? El es Puerto Malagro. Puerto Malagro. Puerto Malagro. Maldonado. Puno. 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 Puno, Puno. Puno. ¿Es Tacna? Tacna. Tacna. No, no. ¿Su capital? Tacna, no. No, Tacna es... ¿Cuál? Tacna. ¿Y este qué es? Moquegua. Moquegua. Muy bien. El de arriba es Ariquema. Capital Moquegua. Capital Moquegua. Capital Moquegua. De Arequipa. 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 Arequipa es otro país. Arequipa. 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 Melgar, su capital. Ah, pero ojo, con respecto a Melgar, ya que lo mencionaste, vamos a hacer una anotación, ya. Mariano Melgar, nació en Arequipa, pero en Puno hay una provincia llamada Melgar, por él ya, por Mariano Melgar, o sea, pero por donde murió, porque él murió en Humachiri, y Humachiri está dentro de lo que es Puno, por eso es que Puno, el lugar en el que murió, este, Mariano Melgar, que fue fusilado, ¿no? Ahí hay una provincia, dime. Este, designación antonomástica es como te dicen o como te conocen, ¿no? Depende, no vayas a confundir con un pseudónimo apodo, designación antonomástica tiene que ver con una nueva, otra forma de decirle a alguien, pero de manera muy convencional, ¿no? Está como rey del copo. Sí, porque si a mí me dicen chato, por ejemplo, hola chato, pues nadie sabe que me llame. Me dicen chato. Profe, 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 le tengo una nueva designación antonomástica para... A ver, ¿cuál? Profe, ¿quién es la reina y señora de la canción criollo? ¿La reina y señora de la canción criollo? La reina y señora de la canción criollo. María Jesús... No, María Jesús Vázquez. No, yo pensé que ibas a decir... No sabía. Yo pensé que ibas a decir de Bayón y ya decían... No, no sabía. ¿Reina y señora? Sí. La reina y señora de la canción criollo. Reina y señora de la canción criollo. Está bien, ¿no? Sí, Jesús Vázquez lo tenemos en las imágenes, ¿no? Bueno, la teníamos, ya no la tenemos. Ya, está bien. Ya lo voy a sumar. Profe, porque también aumentan las imágenes a Donald Sammer. Donald Sammer también, claro que sí. Seguimos con lo del llenado. Este que es Perú volteado... No, Perú volteado este de Perú. Una especie de mapa de Perú volteado. Ahí hay... Cusco. Cusco. Cusco, muy bien. Puede ser con Z o puede ser con S, ¿no? Sí, sí. Este que parece una bala. Este acá, una bala así. ¿Avancash? No. No. Apurímac. Apurímac. Apurímac, sí. Apurímac. ¿Su capital? Apurímac. Apurímac. ¿Nada? ¿Capital? Apurímac. Apurímac. No, no, no. Acá no. Acá sí es distinto. ¿Nada? ¿Nada? Abancay, ¿eh? Abancay. Ya no. Ahora, el que... Al costado de Apurímac, habíamos quedado que en este... Ayacucho, Ayacucho. Ayacucho. Queda así, ¿no? Queda así también. Ahí sí no voy a repetir. Ayacucho. FC. Ayacucho FC, muy bien. FC. Luego, si este es Lima, ¿este es qué? Ica. 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 Ahora, este de acá... ¿Se acuerdan de este que parece Estados Unidos? Sí, ya. Esa es la incontrastable, güey, ¿no? Junín. Este de acá es Junín. No, no. El incontrastable es este... Huancayo. ¿Dónde está? Huancabelica. De Junín, su capital es... ¿Cuál? Ah, no. Ya, ya, ya. ¿Cuál es su capital? Huancayo. Huancabelica. Huancabelica. Huancabelica está abajo, ¿no? Huancabelica acá. Ajá, Huancabelica. Todo el confundido. Huancabelica. Hace un rato, en las noticias de Canal 5, pusieron este... El mapa del Perú y poncharon todo esto. El bolito. Muy parecido a nuestro mapa. Ahora, subimos a Huancayo y tenemos a... A Jamarca. No. Cerro de Pasco. Cerro de Pasco. En realidad se llama Pasco, no Pasco. Lo que es la capital sí es Cerro de Pasco. Cerro de Pasco. Cerro de Pasco. Cerro de Pasco. Ah, ya. Sí, sí. Esa precisión faltaba hacer. Ya, luego subimos de acá. ¿Qué quedaba? Arriba de Pasco. Mmm... ¿Dónde queda? Huánuco. Huánuco, muy bien. Huánuco. Huánuco. Ahora, de arriba, al norte de Lima, queda... A Chancas. Ya, esa es Ancash. Es su capital. Ah... Chavín de Huánuco. No. ¿Qué? Ancash. Huánuco. 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 ¿Alguien se acuerda al que tiene forma de hacha así? La Libertad. La Libertad. La Libertad. Su capital. Trujillo. Trujillo. Muy bien. La Libertad. Trujillo. Ya está. Grande Trujillo. Ahí se acuerda este. ¿Qué es? Martín. San Martín. Muy bien. San Martín. Su capital. Difícil, ¿eh? Ese sí es bien difícil porque hasta ahorita creo que pocos en... Nada. A ver. Algo así. ¿Alguien puede decir? ¿Moyo qué? ¿No? ¿Moyo Bamba? Bamba. Ya. Ahora, vamos acá. Esto del lado del hombro. Suponiendo que esto fuera una persona. ¿Esto qué es? Amazonas. 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 Amazonas y el de Bajo Cajamarca. Muy bien. Amazonas. Y ahora, un segundo. Acá la capital. También. Fregado. Moyo Bamba. Vamos a salir. Chachapoyas. 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 No, pues si estoy... Si respondo rápido es porque estoy almorzando. ¿Está bien? Este de acá está bien. Este de acá. Cajamarca. 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 Y eso queda así nomás, ¿no? Cajamarca. Chachapoyas. Bueno, la S. Sí, sí. Espérate, espérate. Andando. Amazonas. Chachapoyas. Quiero que salga bien, ¿no? Amazonas. A ver. Espérense, espérense, espérense. Amazonas. Profe, los tres de lectura son Tumbes, Piura y Lambayeque. Ajá. Y Chiclayo. Entonces, acá tenemos a Cajamarca. Cajamarca. Y luego tenemos a... Empezando de arriba. Ajá, muy bien. Tumbes. Tumbes. Ahí Piura. Y no me acuerdo. No, Chiclayo. Tundes. Ajá. Tundes. Tundes. ¿Cuál es el Lambayeque? Ves. Mmm. Al contrario. Piura. Acá es Piura. Al contrario. El departamento se llama... Lambayeque. Tiene nombre Lambayeque. Y su capital... Chiclayo. Chiclayo. Ah, no Chiclayo. Lambayeque y capital Chiclayo. Ajá. Listo. Entonces, ahí tenemos el Perú dividido en departamentos. Cada departamento tiene provincia, ¿no? Y también esta parte de acá, pues, este es la provincia constitucional del Callao, ¿no? Son 24 departamentos más la provincia constitucional del Callao. Eh... Lima también tiene un montón de provincias más, ¿no? O yo, este, y otros más que no los logro ubicar, ¿no? Ya les dije, ¿no? O sea, Mariano Melgar, ese que fue poeta, el de los Yaravíes, eh... El de Carta Silvia o, este, Oda La Libertad. El que muere fusilado a los veintitantos años nomás, este... Por luchar por la independencia del Perú. El que se une a los, este, hermanos, este... Angulo, a Mateo Pumacaba, creo él. Nace en Arequipa. Espérate un rato. Y muere en Machiri, en la batalla de Machiri en Puno. Por eso es que en Puno hay un lugar, hay una provincia llamada... Llamado Melgar. La provincia de Melgar. ¿Por qué? Por Mariano Melgar, que nació en Arequipa. Y también en Tacna, hay una provincia con el nombre de un historiador peruano. Que aparece en el billete de... Basadre. Ajá. Entonces hay una provincia llamada Jorge Basadre, ¿no? ¿Por qué? Porque, este... Ahí nació Jorge Basadre. Dime. ¿Qué me ibas a preguntar? Pues Juliaca queda en Puno, ¿no? Sí. Solo, triste, abandonado. Me refería a Francisco de Cela, ¿no? En Panamá, según recuerdo. Él en Tacna, este... Tuvo una participación para lo de la... Este... La independencia también, ¿no? Y acaba... Acaba prisionero. Estaba enfermo, creo. Y no resultó su revuelta. Y lo llevan a un calabozo ahí en Panamá y muere abandonado, solito. Vamos a ver acá, este... Jorge Basadre. ¿Ven? Acá, Jorge Basadre. Eh, miren esto, por favor, ¿ah? Por favor, miren. Dice, nació en Tacna. Y si ponemos acá... Eh, provin... Tacna... Tacna... Provincias... Provincias... Mapa... Pues va a salir, ¿no? Ahí está. Acá. ¿Ven? Acá. Esta provincia se llama Jorge Basadre, Candarabe, Tarata. ¿No se acuerdan de una... En Miraflores, una bomba en la... En la atentada de Tarata, sí. En Tarata. Ajá, ven. Entonces, ahí está. Igual el de... El de... Puno. Mira, Puno. Mapa. Mapa. Y este... Provincias. Pasión de curiosidad nada más. Acá. Por acá dice Melgar, ¿no? Melgar. Porque ahí, justamente, ahí murió este... Mariano Melgar. Luego dice Caravalla, Sandia... Eh... Dice... Puno, el Coyote, Chucuito, Yunguyo, San Román, Lampa. Acá... Acá tenemos Girón-Lampa, ¿no? En Lima. Girón-Lampa. Pues Lampa, este... También es... Hombre de provincia. Ecuador. Ecuador. Ecuador, muy bien. Ecuador. Acá, ¿qué país? Sin internet, ¿ya? Solamente cabecita, ¿no? Colombia. 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 Acá, ¿qué país sería? Brasil. 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 Ahí queda Brasil. Ahí, Bolivia, ¿no? Acá, Bolivia, ¿no? Bolivia, Chile. Y más abajito es Chile. Y más abajito es Chile. Se ando, con Chile se ando, Pacífico. Pacífico. Listo. Bueno, entonces tenemos ahí Chile, Bolivia, nada más. De lo que era mudo ya lo hicimos hablar. Así que, chau. Amazonas, también, Amazonas. Bolívar. Dice Delta Amacuro. Monagas. Anzuategui. Sucre. Huarico. Apure. Huarico. Huarico, no le he puesto su tilde. Barinas. Tachira, creo, Tachira. Es Tachira. Tachira, pero dice Tachira. Ah, Tachira. Con el club, ¿no? Con el equipo, ¿no? López. Exacto. Mérida. Mérida. Parece que dice portuguesa. A López no le gusta eso. Lara. Lara. No sé. Trujillo. Así como Carlos. Zulia. Lara. Falcón. Zulia. Algunos chiquititos, chiquititos. Que ya casi son imperceptibles, ¿no? Y acá dice Nueva Esparta. Una cosa increíble. Nueva Esparta. Esparta, ¿dónde estaba? A ver. La Esparta que estudian. Por allá por Roma. Grecia. Grecia. Esparta. Claro que se enfrentan. Esparta. Esparto. Ajá. Sí. Santo Leónia. Ahí están la isla Nueva Esparta, ¿eh? He buscado los topónimos vinculados a Italia. Todos estos lugares quedan en Italia. Algunos ya no existen, pero la gran mayoría sí existen. Algunos pocos no existen, pero forman parte de la historia de Italia. A ver, Valery, por favor, lee estos lugares que quedan en Italia. Padua. Ya. Sicilia. Cerdeña. Turín. Milán. Ahí nomás, ahí nomás. Un ratito. Turín es igual a Torino. La misma cosa. Milán es igual a Milano. Cerdeña. ¿Qué cosa es? Una isla. Una isla. Una isla. Sí. Padua, según recuerda, hay un santo, ¿verdad? Sí. ¿Qué santo? No sé qué cosa de Padua. San Antonio de Padua. San Antonio de Padua. San Antonio de Padua. Toscana, Petruria, Lombardía, Lazio, Venecia, Umbria, Calabria, Campania, Tarento, Liguria, Pisa, Génova, Florencia, Nápoles, Bologna, Piamonte, Véneto, Asís, Perugia, Abruzos, 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 Apulia, Cagliari, Capri, Pompeya, Herculano, Ostia, Agriguento, Siena, Palermo, Siracusa, Verona, Bérgamo, Cataluña, Cataluña, Bari, Mesina, Trieste, Trento. ¿Trento no se repite? Ah, de repente. No fue una pregunta. Tarento. Palermo no está en Argentina. ¿Ah? Palermo no está en Argentina. ¿Palermo? De repente, pero el primer Palermo será Italia. ¿Has visto Marquito, Marco? Hay un equipo de Italia que se llama Palermo. Hay un jugador argentino que se llama Palermo. De Italia o de Argentina, ¿no? Sí, pero hay un equipo que está en Italia y es Palermo. Futbolista, eh, Palermo, del Boca Union, ¿no? Ahí está Palermo. Ya. Pero si han visto Marco, dibujos animados, esto, él tiene una mamá, ¿no? Y su papá y su hermano, creo. Ellos viven en Italia. Pero su mamá se va a buscar trabajo. ¿A dónde se va? Argentina. Argentina, ¿no? Por eso es que muchos argentinos, sus apellidos terminan en Ini, como los italianos, ¿no? Albertini, Tarantini, futbolista, futbolista argentino, ¿ves? Tarantini. Tarantini. Y varios futbolistas argentinos de otra época terminaban en Ini, Ini. Porque justamente ha habido una época en la que muchos italianos fueron a Argentina, ¿no? En la vida. Antonio de Palos, ¿no? Este acá. San Antonio de Palos. ¿Ves? Sí existe. San Antonio de Palos. Seguimos con otras palabras. Dime. Ah, no, no. Yo tengo ese santo. Ah, ya. Muy bien. San Antonio de Palos. Ahora, miren, tenemos otro topónimo de Sicilia. Pero quiero que vean el mapa. Mapa. Acá, ¿no? Miren acá. Sicilia. Siracusa. Sicilia. Siracusa. Palermo. Catania. Pero antes, déjenme ver esto de la Camorra. Pero acá no me voy a decir que salga algún asesinado y me vamos a asustar. Camorra. A ver, Camorra. Dice, la Camorra es una organización criminal mafiosa de la región de Campania. Sí. Grupos más influyentes encuentran las ciudades en el Nápoles, tal, 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 tal. Y bueno, yo pensé que era Siracusa. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Control F. Sí. No, este... Sicilia, ¿no? Sicilia. A diferencia de otros clanes como la mafia... Bueno, hay otros lugares. A diferencia de otros clanes como la mafia siciliana, la estructura de la Camorra es más horizontal que vertical. Bueno, entonces, en Sicilia también es conocido por la mafia, ¿no? Es al sur de Italia. Es un lugar, entonces, que podría resistir peligro. Cerdeña. Cerdeña, como dijeron, isla, ¿no? Cerdeña, mapa. Mapa. Pero conozcamos dónde está Cerdeña. Porque al costado izquierdo hay otra isla grande, ¿no? ¿Qué isla es? Córcega. Córcega. ¡Córcega! ¡Bien! Sí, Córcega. Ajá. Pero vamos a ver acá, ¿no? Acá no sale, ¿no? No sale acá. Cerdeña... A ver, Cerdeña y Córcega, ¿no? Cerdeña y Córcega. Bueno, omito las mayúsculas, pero bueno, por describir rápido, ¿no? Ahí está, ¿no? Acá está. A ver, según uno donde salga... Ayuda, ¿no? Ayúdenme para acá, este creo. Ahí está, Cerdeña. Cerdeña, Italia, Córcega, es este... Francia, ¿no? Córcega, Francia acá. Este que está arriba, para Francia, y este que está abajo, para Italia. Vamos a poner Córcega nada más, ¿no? Córcega. El Gran Corso, ¿no? ¿Se acuerdan del Gran Corso? Francia, ¿no? La Polimba, nada aparte. La Polimba, nada aparte. ¿Cuál es la...? ¿Cómo se conoció Milán? ¿Se acuerdan o no? Ciudad de la Moda. De la Moda, muy bien. Toscana, Etruria. Yo le dije que los Etruscos, los Etruria, tienen que ver con los antepasados de Italia. Así como de Grecia eran los cretenses, ¿no? Los de Creta. De los romanos, los Etruscos, ¿no? O sea, ¿dónde queda Etruria? En la misma Italia. Solamente que antes se llamaba Etruria. Etruscos. Lombardía es la zona norte de Italia, miren acá. Este, vamos a poner Lombardía, Lombardía, mapa. Mapa. ¿Por qué es bueno saber eso? Porque a veces necesitamos más de un recurso a la hora de redactar. Necesitamos este vocabulario. Tienen en cuenta que ha salido hoy día noticias que Italia está teniendo problemas de nuevo con esto de la COVID y está retrocediendo. Y van a hablar de repente... Por no decir, ajá, por no decir, este, Italia, de repente el redactor y dice Lombardía, ¿no? Por hacer referencia a la zona de Milán, porque Lombardía queda... ¿Ves? Acá está Lombardía. Es la zona... Norte de Italia. Esta zona es Lombardía. Por ahí está... Ahí está Lombardía. Bueno, sale por ahí. Lombardía es la zona norte. Es una región, ¿no? ¿Qué más? Este... Lazio. Le dije que era la zona centro de Italia. Por ahí viene la palabra Latium. Latinos. La palabra latinos viene de Latium. El Latium del Lazio. Es una zona central de Italia. Venecia. De Venecia sí hemos hablado también. ¿Qué cosa sabemos de Venecia? No se da como... Por eso le llamas así Venezuela. Sí. ¿Y también por qué? Por los... ¿Cómo lucía... ¿Cómo luce Venecia? ¿Hay alguna idea de cómo se ve? Una ciudad sobre el agua. Que tiene mucha agua. Sobre el agua. Sí. Y como en Iquitos, en Iquitos también hay... Mira, Iquitos. Casas. Y también sobre el agua. También sobre el agua, ¿no? Ahí está. Sobre el agua. Entonces, a eso vamos a sumarle la palabra Palafito, ¿no? Si no la han oído, de repente sí. Palafito. Ahí está. Construcción de que se alza en la orilla del mar. Dentro de un lago o en terrenos anegables. Sobre estacas o pies derechos, ¿no? Así está como las de Iquitos, como Venecia, como Venezuela. ¿Pero cómo se llaman esos barcos que hay en Venecia? Esos se llaman, este... Sí, me has hecho acordar. Espérate un rato. Aniego. Voy a sumar las palabras, ¿ya? Voy a sumar las palabras de una vez. Eh... Se llama góndolas, ¿no? Góndolas. Góndolas, gracias. Palafito. Y vamos a buscar aniego también. Aniego. ¿Ya? Entonces, construcción. Vamos acá. Como ustedes son veloces, ya. Vamos a poner aniego. Otros grados a veces me demoran mucho. Chequeo. Aniego. Anegamiento. Con agua que se inunda, ¿no? Anegarse. No, no quiere decir que voy a decir que no, ¿ah? No viene de negarse. Anegarse tiene que ver con agua. Inundar. Es cubrir el agua a un lugar. Liguria. Por el puesto de Liguria, vamos a poner acá Ligur. Ligur. Perteneciente relativo a Liguria o Ligur. Es país de la antigua... De Italia antigua. El idioma Ligur. El idioma Ligur es una lengua romance. Porque deriva de Roma. Porque consiste en un grupo de dialectos hablados en Liguria. ¿Ves? Unos dialectos. El idioma Ligur. Entonces, ahí sale también Liguria. O sea, ya no como topónimo, sino Ligur como idioma. Sería en minúscula, ¿no? Pisa. Ya vimos la torta inclinada de Pisa. Génova. ¿De Génova qué sabemos? ¿Ah? ¿Se acuerdan de Génova en un rincón? ¿No saben esa expresión? De Génova en un rincón nació... Génova, Cristóbal Colón, pues. Cristóbal Colón, pues. Muy bien. Bueno, Florencia, Nápoles... Miguel Ángel Bonarotti y Rafael Sancio. En Florencia se desarrolla el renacimiento. Los tres importantes de la época renacentista. Ah, pensé que decías que había nacido. En Nápoles... ¿Tú, López? ¿Algo que te recuerda Nápoles? ¿Tú que sabes de fútbol? La pasa, Napolitano. Napoli, pues. Ah, verdad, Maradona, ¿no? Sí, se ha jugado y es histórico. Ahí lo adoran porque él, cuando todavía llega ahí, creo que lo convierte en campeón. Cosa que Nápoles no era gran cosa. ¿Qué dijimos de Bolonia? Dije acerca de una universidad. Ajá. Sí, la primera. Ah, la... La primera del mundo occidental. ¿Una de Sorbonne? ¿Una de Sorbonne? No, no, no. ¿La Sorbonne, eh? La Universidad de París es la Sorbonne. La Universidad de Bologna es una de las más antiguas, o quizá la más antigua del mundo occidental, ¿no? Creo que es la primera... Universidad de Bologna. No sé, ya. Sí, la primera del mundo occidental. Alma Mater Studiorum, 1888, o sea, en el siglo XI. Y acá está, ¿no? El siglo XI. Asís. ¿Qué dijimos de Asís? San Francisco de Asís. San Francisco de Asís. Muy bien. Ciruya, Abruzos, Apurio, Cagliari. Capri. Tiberio es el que se va ahí. Construyó una serie de villas en Capri. Las más famosas de las cuales era Villa Hobbys. Una de las... Acá se quedó, ¿no? El emperador Tiberio, que era pariente de Calígula, se queda en Capri, pues, a pasarla bonito. Exacto. Desde que gobernó... Desde ahí gobernó hasta su muerte. Es una localidad presidencial de Casano, en la provincia de Cosenza, en la región de Calabria, en Italia. Voy a sumar a Sibari, ¿no? Sibari, acá dicen. Pero yo recordaba que era Sibaris. Ya, Sibaritas. De ahí sale Sibaritas, claro. Sibaris. Nueva Castamonella de Sibaris. Voy a poner Sibaris, porque recuerdo que los libros más dicen eso, ¿ya? Voy a agregar acá Sibaris. Yo pensé que Capri también era otra de las ciudades que eran conocidas como... Que en cierto momento tuvo mucho lujo, ¿no? Pompeya. ¿Qué dijimos de Pompeya y de Herculano? ¿Qué les pasa? Que es el volcán, el volcán. Y desaparecen, desaparecen. De Bari, sí. De Bari, de repente nunca les dije, pero tiene que ver con... Papá Noel. ¿Ya? Nunca les dije, ¿no? No. A Papá Noel, ¿cómo se le dice también? San Nicolás. San Nicolás. Ya, Santa Claus o San Nicolás. San Nicolás. ¿Nicolás de dónde? De Bari. Ah, sí. Eso lo vimos el año pasado. De Nicolás de Bari. Y tiene que ver con, ¿eh? Conocido también. Su nombre es en todo el mundo precioso porque ha dado origen al mito de Santa Claus. Conocido también como Papá Noel. Ah. ¿Por qué? Porque lo que hacía él, ¿no? Nicolás de Bari. ¿Y dónde queda ese Bari? Pues en Italia. Ah. Mesina, sí. De Mesina creo que hay algo que he escuchado recientemente. Mesina de Naro, ¿no? Creo. Mesina de Naro. Mateo Mesina de Naro. A ver. ¿Cuál es la cultura general? ¿Quién es Mateo Mesina de Naro? Esa actualidad, ¿ah? Actualidad. Está vivo todavía. Es un mafioso siciliano considerado actualmente el más poderoso de Italia y Europa. Pertenece a la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Está fugitivo desde hace 27 años. A este tipo lo están buscando hace ya 27 años. Está vivo. No lo logran encontrar. Tiene mucho dinero. Tiene mucha... Mucho poder, ¿no? Y dice, bueno, acá está la historia de un capo de la mafia. ¿Dónde aparece esto? La historia en Netflix. En Netflix hay una... Hay una... Un documental que se llama Los Más Buscados. Vamos a ver si están acá. Creo que se llama Los Más Buscados. Creo. Los Más Buscados del Mundo. Este creo que es. Creo. Ismael El Mayor Zambada. Felician Kabuga. Mesina... Ahí está. Se lee, ¿no? ¿O no? Se ve. Sí, se ve. Sí, se ve. Ya, Mateo, Mesina, Denaro. Mesina. Ya, son cinco tipos que están buscados y no los encuentran hasta ahorita. Por acá, Mesina, el apellido de este mafioso es con un doble S, pero el topónimo que se ha recogido para Italia es Mesina con una S. Trieste. Trieste, Trento. ¿Qué sabemos de Trento? Bien. Concilio de Trento. El Concilio de Trento. Famoso también, ¿no? Un concilio ecuménico. O sea, reúne a todos los principales de la jerarquía de la Iglesia Católica. Desarrollado... Tiene que ver con historia universal, ¿no? El Concilio de Trento. Y mire cuando estoy por leer por el Concilio de Trento. Es importante. Pues Trento también es en Italia. Otro día citaré a... ¿Cómo se llama? A... A otro país, ¿no? Pero solamente he hecho hoy día a Italia, ¿no? ¿Ese quién es? Sánchez Cerro. Bien. ¿Cómo murió? Magnicidio Sánchez Cerro lo mató una prista. Bien. Bueno, dicen que mató una prista. Yo no sé. Se me olvidó su nombre. El que estuvo afiliado con un grupo de fútbol. Silvio, ¿qué? Berlusconi, ¿eh? Berlusconi. Silvio Berlusconi. Sí, Berlusconi. ¿Este? El Papa. Sí, muy bien. ¿Este? No, Chávez, no. ¿Por qué Basadre? No, no, no. El delvíete de 10 soles. ¿Por qué Basadre? No. Quiñones, Quiñones. No, no es Quiñones, no es Quiñones. ¿Basadre? No, tiene que ver con el aeropuerto. Con el aeropuerto. Con el aeropuerto. Jorge Chávez, Jorge Chávez. Jorge Chávez. Jorge Chávez. El aeropuerto Jorge Chávez. ¿No? Acá vamos a leer una cosa de la volada nomás, ¿eh? Ya después ustedes le preguntan ya a su misa. Jorge Chávez dice... No, pero el aeropuerto no, por acá. Dice... Un aviador franco peruano, nació en París, desde joven fue reconocido por sus logros aeronáuticos. Murió después de estar vivo, mientras cruzaba los Alpes desde Suiza hasta Italia. Es el máximo héroe de la aviación civil peruana. Después de ello. El principal aeropuerto peruano lleva su nombre. Ahí está. Hola. María Bastidas. Micaela Bastidas. Micaela Bastidas. Micaela Bastidas. Déjenme ver cómo muere Micaela Bastidas. Porque quiero que vean esto y lean, ¿no? ¿No? También, igual que eso. Pues la empiezan a jalar y todo eso. Sí. Exacto. Sí, sí. Rendición, naruquichot, tal, tal, tal. Rodilla un boscado junto. Bueno, con la lengua también. Sí, le hacen pedacitos, ¿no? Y no podrán matar. Pero, ¿cómo se llama eso? Cuando mueres, por ejemplo, como murió Tupacamaru, jalado. Así que lo jalaron cada lado con caballos. ¿Cómo se llama? ¿Descuartizado? ¿Descuartizado? Bueno, el término ha descartizado, pero el jalarlo... No sé si tendrá una palabra justa para eso. No, no sé. ¿Desmembrado? Puede ser quitarle los miembros, ¿no? Con los caballos, pero no sabría. A ver, ¿no? Le cortaron la lengua. Su cuello delgado no alcanzaba al torno para ahogarla. Y le echaron lazos al cuello. Le tiraron un olado rectangular dándole garrote. Y terminaron matar las patadas en el estómago y los pechos. Luego, tal, tal, tal. ¿Ves? Terrible. Dime. Descuartizar es cuando te cortan el pedacito, ¿cierto? Sí. ¿Y degollar? ¿Degollar? El cuello, ¿no? Ah, el cuello. Claro, degollar. Después te cortan el cuello. Mirá, degollar. Cortar la grande al cuello. Degollar. Y si te quitan, por ejemplo, la piel, sería cercenar. Te cercenaron. No. Si te quitan la piel, ese es desollar. 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 Quitar la piel. Cercenar quiere decir que te cortan una parte del cuerpo. Por ejemplo, te cortan el pie, te están cercenando. Pero desollar es quitar la piel del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, algunas tribus cortaban la piel. El cuero cabelludo, por ejemplo, ¿no? En otros lugares. Desollar te quitan solamente la piel. Desollar y degollar, ¿qué tipo de palabras son? Nímite. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tipo de palabras? Hay una relación. No son sinónimas, no son antónimas. ¿Qué tipo de palabras son? Mmm. Parónimas. 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 Porque son parecidos, ¿no? Claro, no cortar las extremidades de algo. Seguimos con las imágenes. Entonces, ya. ¿Ella quién es? María Parabello. Él. Quiñones. 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 José Abelardo. Este. Se ponía piedras en la boca. Este. De Dúdida. De Móstenes. De Móstenes. De Móstenes. Muy bien. Dudida de Móstenes. Así se llama. Dudida de Móstenes. Este. Lady Di. Lady Di. Carlos. 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 Ajá. Sí. Yo tengo una amiga que se parece a Lady Di. Un día vamos a mostrar su foto. Este. No. No es Julio César. Es César. Él se llamaba primero Octavio. Augusto. Muy bien. Augusto. César Augusto. Este sí es. Julio César. Julio César. Julio César, ¿no? Alea Yata. ¿Y el anterior cuál era? Augusto. Este es Julio. Y ahí sigue. ¿Qué mes? Agosto. Julio. Augusto. Ajá. Julio César. ¿Este quién es? Este. Jair Bolsonaro. Bien. Este. Ya. Este. Este mes. Lo habrán visto en sus exámenes, supongo, de historia. Sí, de historia. Sí, ese es. Ay, como se me olvidó el nombre. Este es el nombre. Sripandit Yawar. No sé qué cosa. Él estaba junto con Gandhi, ¿no? Es complicado su nombre, ya bueno. Él estaba junto con Gandhi, ¿no? Ajá. Yo le he visto en sus exámenes. ¿Pero qué? ¿Pero cómo se produce su nombre? Neru nada más. Acuérdense de Neru nada más. Neru. Neru y se acabó. Así, Neru. Neru nada más, ¿no? Neru. Ya. Este. Toledo. 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 Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. Laden. Barack Obama. 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 ¿Quién es? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los dos argentinos. Sí, Argentina. Domingo Perón y Eva Perón, ¿ya? Después de este otro momento buscamos uno. Ella. ¿Qué vamos? La Reina Victoria. La Reina Victoria. Ah, este. Leguía, Leguía, Leguía. Leguía, Leguía. Leguía, Leguía. Leguía. Sí, Augusto B. Leguía. Muy bien. Este. El Rey Sol. El Rey David Catorce. No, David no. Luis Catorce. Luis Catorce. Luis Catorce. Luis Catorce. Este. Piñete. No, ¿cómo se llamaba? No. ¿Ese de aquí? No, de México, ¿no? No, no, no. Este. Ah. Piñera. No, Piñera, no. No, Piñera, no. Este. ¿Cómo se llamaba este? El que está con una actriz. Angélica Rivera, sí. Peña Nieto. Peña Nieto. Peña Nieto. Peña Nieto. Peña Nieto. Iñor traitó. nail. Te va para cámarres. Hay tres! ¿Quién es? Nada. No. Sofía, la Reina Sofía de... De esposa de... Ah. La Reina Sofía de... Mi reina Sofía de... Me encantan esas historias de los reyes. Sofía y Juan Carlos. Juan... Carlos. dos. Hay imágenes. Ahí están, ¿no? Están los dos. Acá está Juan Carlos, el que decía ¿Por qué no te callas? A ver, busca la boda, busca la boda. ¿Por qué no te callas? Le dicen ahí está Juan Carlos y Sofía. ¿Ah, fue él? Claro, ese es el que dice ¿Por qué no te callas? Y Sofía me parece que es de Grecia, me parece que es de Grecia, me parece, no recuerdo, vamos a ver ya qué imagen en todo. Sofía de Grecia, ¿no? Sofía de Grecia. Entonces seguimos. ¿Él quién es? Ah, sí, lo deben conocer. ¿Qué clase de Schopenhauer es ese? ¿Qué clase de Schopenhauer? Nada. Fue presidente de Perú. Qué raro. Mari, tú, Juan Pablo, nada. Pardo. No. Pardo. No, no. Pierola. Ya, Nicolás de Pierola. Ya me acordé, pues sí, sí se parece. ¿Él? Uy. Con el protestantismo. No, 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 no. Tiene que ver conmigo. Martín Lutero. Alfredo. No, no, no. Alfred. No, no. Calvino, es Juan Calvino. Juan Calvino. Claro. ¿Él? Martín Lutero. Martín Lutero. Este. Lutero. A todo. El loco de los Andes. Muy bien. El loco de los Andes. Muy bien. Ese sí no sea. El salvador. Ah, y el Tajay. El salvador. El salvador. Tajay Samahain. El salvajain. Presidente del saludo Ahí está Nayib Bukele Estaba cerca Hola Bukele Donald Trump Él es el presidente Tiene un nombre raro también Tedros Adanon Tedros Adanon Hola Tedros Difícil Este De la Cruz Roja Donan De la Cruz Roja Internacional Este Delano Roosevelt No, no, pero otro Pero con otro nombre Teodoro 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 Sí, su esposa le decía Teodoro 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 Me siento en las nubes ¿Quién? Xin Piaming Xin Jamping Xin Jamping Xin Jamping Xin Jamping Ajá, muy bien así Xin Jamping ¿Qué es? Xin Jamping Xin Jamping Ustedes solamente lo piensan con la I No confundir con Dens Jamping Dens Jamping Que es distinto Para llevarlo Pijín Pijín No le podemos decir Pijín 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 De Pijín El rey Carlos No Felipe Él es el esposo de Sofía de Grecia ¿Quién dije que era? Felipe Felipe es el hijo Él es el papá Carlos Juan Carlos de Borbón Juan Carlos de Borbón De España Juan Carlos No, pues es igual ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Este Adolf Hitler Mi lucha Nuestro Führer Tu Führer Mi Führer Este Ella es la que no te callas Isabel 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 ¿A qué? Ella También Lady 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 Diana de Gales ¿No? Diana de Gales Él Thomas Jefferson Thomas Jefferson Thomas Jefferson En los billetes George Washington En los billetes George Washington Tommy Franklin Abraham Lincoln Abraham Lincoln Abraham Lincoln En el Monte Rochmore Monte Rochmore Exacto Francisco Franco Francisco Franco Eternidad Una eternidad En el gobierno de España El de Inglaterra ¿Algore? No 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 El primer ministro Se ha pedido como el aceite Como el aceite para bebés Oliva Ah, no Oliva Johnson Johnson Boris Johnson Boris Johnson Ella De la Merkel Bien De la Merkel De Francia Macron Emmanuel Macron Macron Francisco de Sela Francisco de Sela Afos Ugarte Ugarte, Ugarte Bolognesi, Bolognesi Ah, no El ídolo De la uva De la uva De Olaya De Olaya El ador de Arqueros Ah, Bolognesi Francisco Bolognesi Enrique Alejandro Magno De Macedonia De Macedonia ¿Qué tipo de Enrique? Lula da Silva Lula da Silva Bien Cristina Fernández La Kirchner Maduro 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 Ah, el rey Pedro, Pedro, ¿no es? No No, no es José Felipe Él es Felipe, el hijo de Juan Carlos Esposito De Leticia De Leticia Y luego viene el presidente Pedro Pedro Sánchez Pedro Sánchez El actual presidente de España Zapatero Zapatero Rodríguez Zapatero Ya no está ya El estuvo en España También a cargo de España Ella Marga Thatcher La dama La dama de Hierro Hierro De Hierro Este Este México México Este Eisenhower Podría ser De nombre al año Eisenhower Muy bien Nelson Mandela Estuvo más de 10 años en la cárcel ¿No? ¿En qué país? Ese mismo Sudáfrica Pericles 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 Putin Rusia Chile Pinochet Pinochet Palestina Arafat 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 Premio Nobel Recoberto 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 Rusia Antes Rusia Antes Mijael Marisnikov Sí No Mijael Gorbachov Barisnikov es bailarín Marisnikov Gorbachov No 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 China Rusia Lenin Lenin Seguimos Rusia Inglaterra Churchill Sangre, sudor y lágrimas La ponemos una parte Ponemos una parte Le pica la barriga Francisco Salvador Allende Salvador Allende Salvador Allende Dijimos que se mata Se mató Seguimos Este In Jong-un In Jong-un Corea Corea Bolivia Han habido elecciones Recientemente De corte peruanos Este Mujica Uruguay Muy bien Libia Al Gaddafi Al Gaddafi El El Idiamindada Uganda No Idiamindada Uganda Lo que ocurrió en TV ¿No? ¿Cuándo? Chávez Chávez Chile Piñera Piñera Sebastián Piñera Sebastián Piñera Presidente Manuel Noriega Manuel Noriega Bien Y el señor atrás Ya no se le importa Este Este Uy En cara de Máfre El historia Morales 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 Este Máfre Ollantumala 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 Fujimori Ella es Bachelet Siempre dicen Bachelet Michelle Bachelet De Chile También Lo fue ¿No? Fue presidente Netanyahu Benjamín Netanyahu La Cruz de David Israel Que bonito Martin Luther King Martin Luther King Yo tengo un dueño Yo tengo un dueño Y se va a dormir Nicolás Sarkozy Y Francia Muy bien Cuba Fidel Castro Fidel Castro Fidel Castro Gandhi Mahatma Gandhi Algore Algore Premio Nobel Algore Y candidato también A la presidencia Che Guevara Argentina Che Guevara Ernesto Guevara Enrique Octavo Enrique Octavo Enrique Octavo Alfonso Dicen Sabio Oficializó el idioma Castellano El rey de Castilla Benito Mussolini Benito Mussolini El duche ¿No? Ahora ya estamos ya En lo que es política Le hicimos chao Algo vinculado con política Vámonos a los símbolos La 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 Muy bien Este Hombre 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 Mujer Mujer No existe Unido Este Amor y paz Ah ya Paz La paloma de la paz La paloma de la paz Piratas Piratas Ajá Entonces Este La ¿Me dijeron? ¿Comercio? ¿Comercio? Del comercio Muy bien ¿Cómo se llamaba esto? El caduceo 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 ¿No? La otra es la vara de Esculapio Este es el caduceo Alas Vara Y dos serpientes Está vinculado a Hermes A Mercurio A Mercado Mercurio Mercado El comercio Este El signo de las cruzadas La cruz ¿Qué? ¿De? De Se me fue este tipo ¿La cruz de Malta? La cruz de Malta ¿La cruz de Malta? Sí, me vamos a ver acá La cruz de Malta La cruz de Malta Es el sábado cruces con palta Ahí está Cruz de Malta Ahí está La cruz de Malta Ya ustedes después lo buscan ¿No? La cruz de San Juan También es el San Juan Tiene ocho puntas Y ocho por ocho sesenta y cuatro Sí Este La estrella de David La estrella de David Los judíos El comunismo El comunismo Ahí sí es medicina ¿No? Es medicina La barra de Esculapio Báculo 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 de Esculapio Justicia 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 King y Yang King y Yang Fabrizio y Yoay Para El Tahuatisuyo El DGBTQ No, el Tahuatisuyo no Bueno, también También Tahuatisuyo También ¿Qué es el LGTB? ¿Qué es el LGTB? Eso del LGTB Y también El Tahuatisuyo 4 Esto Este Iba a decir Sí, signo Pi Pero con el Tahuatisuyo Iba a decir Piyotis A ver Creo que es Sintoísmo Es una entrada Pimedios Pimedios Sintoísmo Ya, Sintoísmo Dice A veces llamado El anglicismo Sintoísmo Acosténtense Es el nombre De la región nativa De Japón Se basa en la veneración De los Kami Y espíritus de la naturaleza Algunos Kami Son Locales Y son conocidos Como espíritus O genios De un lugar En particular Amaterasu El símbolo Del Sintoísmo Amaterasu Listo Amaterasu A ver Dice Actualmente Constituye La segunda religión Con mayor número De fieles En Japón ¿Ya? El Sintoísmo Dice que es El segundo De más fieles ¿No? En cuestión de religión Este Juan Pablo Sintoísmo Y ahí tenemos El símbolo Del Sintoísmo A ver Veamos Ahí acabó todo eso Seguimos Ya tenemos Estos símbolos Que es comunicación Acá cultura general Pintura lo vemos en arte Moda lo vamos a ver en arte No arte Este Mitología Si entra a lo que es comunicación Vámonos acá Estos también Cronos Cronos Zeus Zeus Úter Poseidón Poseidón Natuno Natuno Apolo 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 Con la liga Dionisio 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 Cupido 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 Cerverus 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 Leólico 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 El viento El minotauro Deseo Deseo Muy bien Deseo 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 No se enamora Mentira se enamora Deseo Siempre me olvidó su nombre Crider Caribis Muy bien Caribis Caribis Idra La hidra de Lerna La hidra de Lerna Medusa Medusa Convierte en piedra Dragón Dragón Un juego Checo Checo Duende Duende Bernuno Span Sátiro Sátiro Demeter Demeter O Ceres También Atenea Atenea Muy bien Artemisa Artemisa Muy bien Ciclepe Ciclepe Muy bien Este Enano No 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 Es ciego Es ciego ¿Quién es el de la mitología El ciego? Ah el de la historia Esta que era un adivino Un adivino No ve nada Pero si ve el futuro Tiresias 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 En el ciego Tiresias Seguimos A ver Es venezolano Se llama Rómulo Gallegos Rómulo Ya bueno Después otro día Hablaremos de él Ya El es Soren Kierkegaard Después vamos a leer También acerca de Soren Kierkegaard Interesante Lo de Soren Kierkegaard Que habla acerca del Él es el padre Del existencialismo Y lo que Él habla acerca De la angustia De Hacemos Unos temas interesantes Vinculados con la religión También Está Soren El filósofo danés Ya sabemos ubicar En el mapa Dinamarca Está en la puntita Ok Este es español Ramón del Valle Inclan Español Vamos a ver otro momento Ella Uy Yo soy fan de ella Marta Hildebrand Marta Hildebrand Este Este Ah Este Este Ah No Pero si Creo que no me hablé De él De una obra Que se llama Madre Coraje De las Ah Si Madre Coraje Si me acuerdo No me acuerdo De la escritor Ya bueno Bertor 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 De ella Que era Viste que era Esposa de La reciente La Simón Simón de Villavue Simón de Villavue O de Villavue Algo así No sé cómo se pronuncia Es un nombre Vivo difícil Ella Ella es escritora Eh Poeta Esposa de Su esposo De ¿Cómo se llama? Sí De Fernando De Cislo Ah Sí 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 Me acuerdo De De Cislo Hablamos de Pintor Cislo Y ella era Su pareja Blanca Varela Blanca Varela Él Mariano Melgar Mariano Melgar Dijimos hace un rato Que una de las provincias De De Puno Se llama Melgar Porque murió En un machiri Un cuentista Para niños Y Charles ¿Qué? No Charles de Gaúl Charles de Gaúl No De Gaúl Perról Charles De la Cenicienta Ajá Cenicienta Ah Perról Ya lo cuento De la Cenicienta También es el de La Bella Durmiente La Bella Durmiente Ajá Caperucita Roja Gato con Botas Pulgarcito Ajá Chávez Perról Este Seguimos Seguimos Chávez Perról Este ¿Se acuerdan del Tomo? Toma Santo Tomás de Aquino Santo Tomás de Aquino Ah Tomás de Aquino Sí Vivimos de La Suma Teológica Que es un Toma Tomás de Aquino Es Calderón de la Barca Este Los Hermanos Brin Los Hermanos Brin Ah sí Los Hermanos Brin Ya no pida tanto Este Andrés Bello ¿De dónde era? ¿De qué país? De Venezuela Este Camilo José Cela Ya es español No te la imágenes Dumas 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 ¿De qué país? Alejandro Dumas ¿De qué país? Francia Francia Este es de la Araucana Alonso Alonso ¿Qué? Alonso Alonso Rousseau 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 Campoleón ¿Qué cosa hizo él? La piedra Rosetta La piedra Rosetta Bueno, la interpretó No, la hizo No, la hizo No, la hizo No, pero por sí No, la hizo Ure Rousseau 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 Julio Verne Julio Verne Victor Hugo Seneca Este ¿Fue profe de quién Seneca? De un emperador Sí Neron Neron Bien, Neron Amén Oscar Wilde Oscar Wilde ¿Qué escribió? ¿Qué escribió? El retrato de ¿De qué país era? ¿De qué país? Irlanda, Irlanda, Irlanda Bien Marmorellos Negris Socialista peruano Este ¿Qué sabe la Allende? Bien, de la Casa de los Espíritus Allá es Dickens Dickens Ahí está Charles Dickens Más cruy que Dickens Muratín Leandro Fernández de Muratín El de Silas Niñas Francisco de Quevedo Francisco de Quevedo Nebrija Ya, pero Antonio de Nebrija ¿Qué era? Era Lingüista Una Una Gramática 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 Florinda Mato de Turma Aves Sin Nido Aves Sin Nido Y tradiciones cusqueñas también Aves Sin Nido se enamoran Y al final eran hermanos Este Armax Capital Capital Ideólogo Economista Político Uy, ese que será Ese lo hemos visto Falta ver Esoso de Simón Marisol 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 ¿Cómo que Marisol? Humberto Eco Humberto Eco Humberto Eco ¿No? Este El Apocalipsis Integrados También escribió sobre Semiótica Bueno, otros más Este Liderot Liderot La ilustración Ajá, la enciclopedia Muy bien Emile Sola Emile Sola Edgar Allan Poe El Cuervo Allan Poe El Cuervo Allan Poe Schopenhauer Schopenhauer Flower Flower Gustave Flower Madame Bovary No, Madame Bovary Madame Bovary Cierto Tanta ligera Tanta ligera Tanta ligera Tanta ligera La comedia Beatriz Portinari Este Uno de mis libros favoritos Humanista El es Manuel Kant Manuel Kant Crítica Crítica qué Crítica A la razón A la razón pura A la razón pura A la razón pura Sir Arthur Con Dandoy Sherlock Holmes Sherlock Holmes Aristóteles 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 El grande El asilo Norman Capote Desayuda en Tiffany Y también a sangre fría A sangre fría De esos locos Que matan John Locke John Locke Muy bien Gongora y Argote Gongora y Argote Abram No Pablo Escobar Donoride Balzac Donoride Balzac Donoride Balzac Adam Smith Adam Smith Adam Smith ¿Qué obra hizo Adam Smith? La riqueza de las naciones Este no les dije Fernández del Sur Nunca les hablo de él Este sí Filosofía Emanuel no Emanuel sí Emanuel Kant ¿Qué estoy diciendo? David Hume David Hume David Hume Tratado de la naturaleza humana Octavio Octavio Este es Roman Jacobson Ya en otro momento les hablaré Él sí es lingüista Este sí es filosofía Ay El cara malo Hegel Hegel Emperador ¿Qué obra? Yo me sé qué obra de él Meditaciones Este Tapo Miguel Asturias Miguel Ángel Asturias El del señor presidente Este es el de Pygmalion En película salió como My Fair Lady Pygmalion Una obra ¿Nada? Bernard Shaw George Bernard Shaw ¿El de Leslie Shaw? ¿El de Lolita? ¿Navo Cop? Sí ¿Navo Cop? James Joyce James Joyce Muy bien Ahí nomás nos quedamos Son Ya es hora de despedirnos Nos vemos hasta el día de Mañana que tocarte ¿Ya? No, profe Nos vemos el miércoles No, no El miércoles El miércoles que toca Comunicación Ya, chao profe Nos vemos Ayer Chao profe Chao